Siempre jugar con la selección es una responsabilidad, jueves en España, jueves fuera. Sí que es cierto que aquí vamos a tener más cerca también a nuestra familia, a nuestros amigos y yo creo que sería mucho más bonito jugarlo aquí. Entonces, más que la presión es el querer disfrutarlo con toda la gente que vamos a tener a nuestro alrededor. Yo lo veo muy bien, veo al equipo muy motivado, este ya es el cuarto mundial con un mismo sistema de juego, una misma manera de trabajar y yo creo que el equipo cada vez va puliendo más esos pequeños detalles y veo que la gente está trabajando muy bien.